Alfredo García, concejal de pasaje en el acto de rendición de cuentas por el primer año de labores de la Administración Municipal, agradece a los pasajeños por brindar su confianza en cada uno de los que forman parte del Consejo Municipal y felicita a sus compañeros concejales por trabajar en pro del pueblo pasajeño. Con esa responsabilidad la caracteriza y ese compromiso que sube con los habitantes del sector rural, le pone todo el empeño y el empuje a cada uno de los proyectos. Pido un aplauso para mi compañera que hace una gran labor, para mi compañera de Cérez Murillo, dos compañeras de rurales que han demostrado que tienen la capacidad y que tienen todo el empuje para salir adelante. Tenemos a un vicealcalde, Vicente, por favor, ponte de pie. Nuestro querido compañero que nos empuja todos los días a seguir creyendo con firmeza y a poner de toda fuerza para seguir adelante en este proceso político-administrativo. Gracias, compañero vicealcalde. A ti, buen con escalante, compañero concejales, que también es otro concejales nativos. Y gracias a la gran labor al frente de esa labor que como legisladores y con esas ordenanzas o proyectos de ordenanzas que tenemos por semanas estudiadas a Miguel, luego llevarlas al centro del Consejo y poder tomarlas como resoluciones para que entren en efecto a generar una muy buena expectativa en la ciudadanía. Jorge Cacipuye, mis compañeros también que tienen la gran responsabilidad de trabajar en el ordenamiento del tránsito en nuestra ciudad. Es mucha la expectativa que tiene el pueblo de pasajeros. Este unil de servidor, este ciudadano, que en algún momento, hace muchos años atrás, recibió propuestas políticas para poder poner en práctica lo que en algún momento pensaba y decía. No lo acepté, pero creo que llegó el momento en decirle a la propuesta política y a la decisión de voluntad de muchos ciudadanos, sí, señores, asumo el reto y aquí estoy. Rudy Palacios, también es una de nuestras compañeras, a quien me pide un fuerte aplauso, porque como familia de nosotros nos sentimos muy malos y voy a ser inquieto, Rudy se nos casa y va a ser madre. Muy contentos nos sentimos los compañeros concejales al saber que queremos a una compañera muy sensible, a una compañera muy responsable, pero que también pasará a cumplir un rol muy importante, como el de ser madre y a tener a su querido esposo. Un amigo nuestro que hoy no está presente, pero sabe que tiene a una gran mujer y está haciendo un buen trabajo como no será. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, ecuatorianos todos.